Que no se me olvida Me dijo que era de cara Que quería nadie hacer su vida Fue como una puñalada Fue como una desalgar Fue como una piedra Fue como una linda Fue como una cabra Fue como una membrana Sube fue aquí Y yo así Y yo le pudo Quien se me olvidó Por como una perriente Y yo le pude El sol, que me nunca me dejaron, cantamos de Dios, que ya no me quiero Ya no lo puedo, por un árbol mentirán Que ya no me he dicho que no No me he dicho que no, no me he dicho que no No me he dicho que no, no me he dicho que no No me he dicho que no, no me he dicho que no No me he dicho que no, no me he dicho que no